pero pero no más como corrió el agua está bien que traigas un jeep no pero pues no mames de aquí no vamos a salir alio belga el radiador señores no le digan jeepeta está bien naco jeepeta me caga que le digan jeepeta a ti te gusta que le digan jeepeta tuvo un putasote pero no tan no tan cabrón o sea los arreglos son mínimos el interior está el fregazo o es que creen reza si se hizo siempre llegó el relevo qué onda chomacos espero que estén pasando un excelente día va a ser nuestro primer vídeo el día de hoy y hoy domingo es domingo ya no sé ni qué día vivo que ni consprenme domingo 18 de julio me invitó mi compadre a probar un jeep hay más adelante se van a dar cuenta de qué se trata espero que les guste y es nuestro primer vídeo de muchos espero así que aquí vamos para allá y ahorita se van a dar cuenta que se trata vemos pero antes llegamos con un desayunito aquí al cafeño porque me levanté tarde me levanté tarde y no he comido nada y ya traigo hambre y me va a traer dándome una soleada al compadre entonces vamos a echarle algo muchas gracias muchas gracias Llegamos aquí a echar gasolina Aquí el Iker nos va a explicar Qué onda con este Jeep Mamalón que vamos a ir a probar El Jeepón La neta gente No le digan Jeepeta Está bien naco Jeepeta Me caga que le digan Jeepeta ¿Tú te gusta que le digan Jeepeta? ¿No? ¿O te da igual? Díganle Jeepón o el mamalón No sé Pero Jeepeta no mames Bueno, llega así todo golpeado Resulta que el compadre Es revendedor de carro Compre-vende carros Y le llegó este Lo van a arreglar Pero antes de arreglarlo Lo vamos a ir a rutear No rutear, pero calar off-road Y así es como llegó Tuvo un putazote, pero no tan No tan cabrón O sea, los arreglos son mínimos En el interior Está el fregazo Nada más fue por enfrente el golpe Y los costados Y la parte de atrás Pues no trae nada Ahorita lo vamos a ir a calar ¿Lo vas a manejar y qué? No ¿Por qué, güey? Tal vez sí Ándale El compadre entró A comprar agua Los Gatorade Porque aquí en Hermosillo, gente Está haciendo un pinche calorón Pero macizo, ¿no? Oíger ¿Tienes calor o todavía no te da calor? Ahí viene el compadre, güey Ahí viene el pinche compadre Compadre Le está diciendo aquí A la raza Que me caga Que le digan Yipeta ¿Por qué? No, pues no mames Está bien naco, güey Que le digan Yipón o el Jeep Pero yipeta no Que no mames A ver, ya no cerraron Yo creo ¿Por aquí va a bajar? Esto era lo bajado Bueno, pues aquí andamos Por la zona del Estado de Sonora Todos los que rutean Aquí en Hermosillo Ya deben de saber Dónde es Andamos buscando la entrada Porque parece que ya nos Nos cerraron Pero el compadre es el bueno Aquí ¿Cuántas veces has venido, compadre? No, no, no Todos nomás Con esos hombres Ya se las sabe Iker ¿Cuántas veces has venido, güey? No sabe No manches, güey Pinche cerito aquí, compadre, güey Vamos a voltear, compadre Y va a darle madre la cosa Me es lindo de toda responsabilidad Lo que hay que pasar con este carro Va a darle verga, compadre Vamos a entrar por aquí Bueno, ahorita ya que vayamos a entrar Seguimos con las tomas Morros Queríamos entrar por aquí Pero Ven nomás Como ocurrió el agua Está bien que traigas un jeep, ¿no? Pero, pues No mames De aquí no vamos a salir A menos que nos metamos por este lado Porque Traemos buenas llantas Pero no de las All-terrain ¿No? Vamos a Vamos a ver Cómo está el show por acá Lo baja, güey Verá, mira Bueno, va Yo creo que sí Esos son los jeeps, ¿no? Creo que sí Bajamos por aquí Venga Venga, vamos a buscar otro camino Porque eso está buen cabrón Ya no nos podemos quedar embancados No queremos Vamos a ver por el de aquí Esto cabrón por allá, ¿no? Es que No hay trabajada, güey No me sé si hay trabajada Estadio Sonora Los naranjeros De Hermosillo Aquí me metí, güey Por el orilla del canal Hay un camino A ver si encuentro trabajada Pero no veo Vamos a ver Mira ahi el pavimento Acá está lleno... Mira chídense que está aquí Agárrate ¿Qué pasó? ¡Págalo la verga, compadre! ¡Halio verga el radiador, señores! ¿Eh? ¡Pingua su madre! La ruteaba, ¿halio verga, compadre? ¡No lo va a pagar! ¡Está apagado! ¡Ni pedo! Es del oficio, para eso era. A calar, a ver si traía alguna falla. Ya salió la principal. El radiador. ¡Ya huele, ya huele! Huele el radiador. Toda el agua tiró, compadre. Hasta acá voló el tapón que traía, miren. Hasta acá voló el taponcito que traía, miren. Oye, güey. Se tronó, salió el pinche tapón alrededor que le habíamos puesto, güey. Ahí tiró el agua. Ahí está tu pinche tapón, compadre. Sí, mola. Es que le habíamos arrelado con... ¿Cómo le ves, Iker? ¿Qué piensas de la falla? ¿Valió madre? Sí. A ver, tiene un pinche ya, unos uppers. Para que vea a la raza que eres un champ. ¿No? Pero... Pues es que sí lo puedo mover aquí sencillo para la casa, pues ya no voy a poder andar en... ¿Qué les puedo decir? Vale, madre. Alrededor lo habíamos arreglado. Ya andábamos emocionados. Para no poner el nuevo. Si el Ricardo... No fue mi pedo. A ver si lo podemos arreglar ahorita y le seguimos. Si no, pues nos vemos en el siguiente video. Ya con las modificaciones que se le van a hacer. Porque ahorita se ve feíto. Pero ya que quede listo. Va a quedar bonito. Perrón, chingón. Macizo, como decimos acá en Sonora. Perro, nos vemos. Vale, madre. No la vamos a poder seguir. El Iker se aguitó. Ah, bien, ahorita. Compa en otro jeep. ¿Y un pinche racer traje, compadre? Claro, que venga. Vamos a ver. Bueno. Pues estos se van a estar tratando los videos que vamos a estar subiendo. Prácticamente va a ser de todo. Aquí vamos a andar en colaboración con el compadre Antonio Armenta. Alex el Ferni. Alex el Chololo. Seguite, compadre. Seguite. O es que creen, así se hizo siempre. Llegó el relevo. Bompa Marcos. En este yipón. Vamos a checar el camino aquí. Parece que está todo amane. A ver, compadre, por el yipón. Bueno, hablamos de Tormus y yo, güey. ¿Cómo se llama esta zona, güey? ¿Cómo se llama esta colonia? Altozano. Acá, por el lado de Altozano. Bien. Está suave por acá. No hay que venir. Como les digo, nos quedamos tirados, pero llegó el compadre Marcos al rescate. ¿Cómo se llama tu bebé, güey? Marco. Emilio. Marco Emilio, el junior. Salúdales. ¿Qué onda, Marco? Saluda a la cámara. Salúdalos. Hazle así, hazle así. Dile que te encanta rutear a ti también. Huevo, dile, huevo. ¿Qué onda, Marco? ¿Dónde iban tu carro? Bye. ¿Puedes salir para acá? Pase, pase, pase. A ver, compadre, sin miedo. ¿Cómo se siente? No, caramba, güey. Si no, de reverso, sube para atrás. Agárrate, papi, ya agárrate, ¿verdad? Si no hay camino aquí, si se regresa por complaining. Es que es la verga, me acuerdo que lo subía en bike ¿Esta parte lo subías en bike? Sí, güey Tiene calor, güey Tienes sudando el marco ¿Ya no te quedaron ganas? No, ya no me quedaron ganas, güey Pero es aquí, es muy bueno, porque te sueltan ahí ¿Ahí tienes que cruzar eso? No, pero cuando van pasando nada, güey Tengo que no tenemos otro jefe por si nos quedamos Yo me quería echar un lucerito en la tierra de aquel negro, pero valía madre Mañana vamos a ir en el negro, güey, el miércoles, pero ¿Eso calor? Más o menos Espérate, güey, espérate Chico, párele, suéltala, eh La madre Vamos, vamos a la piedra Venga, venga Ya no se ve nada Venga Y así finalizamos este video, chicos La verdad no estoy quedando sin pila Esperen al próximo Toma un polvado el perrón ¡Gracias! ¡Gracias!